Hola amigos de Computer Hoy, hoy os traemos el análisis del Nokia 3310, pero no es este que estáis viendo en mi mano, sino del nuevo Nokia 3310 que Nokia presentó en el pasado Mobile World Congress de Barcelona. Estamos hablando de un teléfono que cuesta solo 59€ y si bien es cierto que no va a sustituir a nuestro smartphone habitual, sí puede ser un teléfono al que podamos recurrir en caso de emergencia o bien cuando queramos desaparecer del resto del mundo durante una temporada. Si queréis saber qué nos ha parecido este nuevo móvil después de haberlo probado, permaneced atentos a este análisis. Parece mentira que 17 años después del lanzamiento del Nokia 3310 original, estemos aquí para hablar de la nueva versión de este mítico teléfono. Pese a que el nuevo 3310 mantiene parte de la esencia del Nokia 3310 original, salta a la vista que este nuevo modelo introduce algunos cambios en su diseño. En el nuevo Nokia 3310 tenemos un amplio abanico de colores de carcasa, desde el color gris que nos ha tocado a nosotros hasta el rojo, pasando por el amarillo y el mítico color azul de los primeros móviles de Nokia. La carcasa sigue siendo extraíble y si levantamos esta tapa podremos acceder a la ranura Dual SIM, que a su vez nos permite utilizar una tarjeta de memoria externa de hasta 32 GB de capacidad. Lo que más llama la atención en este nuevo 3310 es la pantalla. Ya no estamos hablando de una pantalla de un único color, como en el 3310 original, sino que ahora tenemos una pantalla a todo color de 2,4 pulgadas. Eso sí, en este teléfono no tenemos nada de pantalla táctil, todo el control se realiza desde las teclas, tanto para navegar por la interfaz como para introducir texto o números. El Nokia 3310 de 2017 es un terminal que literalmente cabe de sobra en la palma de la mano y con sus dimensiones es apto para transportarlo en cualquier bolsillo. Para no extendernos más en el apartado de diseño, tan solamente nos queda por mencionar que el puerto mini jack de este teléfono está en la parte inferior, mientras que arriba lo que tenemos es el puerto de carga. Pero vayamos directos a lo que todos queremos saber, qué se puede hacer con este nuevo Nokia 3310. Más allá de lo evidente, llamar, escribir SMS, poner la alarma, este terminal tiene alguna que otra funcionalidad con la que el Nokia original no podría ni siquiera haber soñado. Este nuevo Nokia 3310 permite, por ejemplo, navegar por internet. Tenemos un navegador de ópera que nos permite acceder a cualquier página web utilizando la tarifa de datos de nuestra SIM, aunque hay letra pequeña. El 3310 tan solamente tiene 2G, lo que quiere decir que para cargar una página como la de Google deberemos armarnos de paciencia y esperar un buen rato hasta que la web haya terminado de descargarse. Si os estabais preguntando si en este Nokia se puede utilizar WhatsApp, ya os adelantamos que no. Ni WhatsApp ni ninguna otra aplicación de mensajería están disponibles para su descarga en la ópera Mobile Store, que es la tienda de aplicaciones que trae instalada de fábrica este teléfono. Lo único que podremos descargar, más allá de aplicaciones sencillas, son juegos. Si tenemos mucha paciencia, podremos llegar a cargar páginas como la de Facebook, tras un buen rato de espera. Pero desde luego que no se trata de una navegación que pueda sustituir a las aplicaciones de las redes sociales que normalmente tendríamos instaladas en este móvil si se tratara de un verdadero smartphone. Hablando de aplicaciones, si echamos un vistazo a la interfaz de este móvil, veremos que el Nokia 3310 de 2017 trae una aplicación de radio FM, una calculadora, una aplicación de notas y en resumen, todo lo que le pediríamos incluso al móvil más sencillo del planeta. Por tener, el nuevo Nokia 3310 tiene incluso cámara. Es de 2 megapíxeles y ya os adelantamos que va más bien escasa de calidad. A un lado de la cámara también tenemos un flash LED. La potencia en un teléfono como el Nokia 3310 es lo de menos, pero sí merece la pena hablar de su memoria interna y de sus conectividades. De memoria interna no va precisamente sobrado este teléfono. Tenemos 16 megas ampliables, eso sí, con una microSD de hasta 32 gigas. En lo que se refiere a conectividades, lo único que tiene este móvil es 2G y Bluetooth, así como también radio FM. No tenemos ni Wi-Fi, ni NFC, ni mucho menos 4G. Desde luego, si hay algo en lo que coincide en todos los que guardan un buen recuerdo del Nokia 3310 original es que su batería no tenía ningún rival. El Nokia 3310 podía estar semanas encendido sin necesidad de pasar por el cargador y este nuevo modelo pretende ofrecer algo similar. El nuevo 3310 tiene una batería de 1.200 mAh y según las cifras oficiales de Nokia, puede estar hasta 22 horas en conversación, hasta 31 días en reposo o hasta 51 horas reproduciendo canciones, y todo ello con una sola carga. La carga de la batería se realiza a través del puerto microUSB, que está en la parte superior del móvil, y en la caja del teléfono tenemos el cargador necesario para conectar el móvil a la corriente. Además del cargador, en la misma caja también tenemos unos muy, pero que muy sencillos auriculares. Como habéis podido comprobar, este nuevo Nokia 3310 es el teléfono más simple que existe en el mercado. Tan sencillo que hasta el smartphone más barato ofrece más funciones de las que tiene este terminal. El Nokia 3310 se puede comprar por 59 euros, aunque ya lo podéis encontrar en oferta en el enlace que os adjuntamos en la descripción del vídeo. Hay que tenerlo muy, pero que muy claro para comprar el Nokia 3310 de 2017, antes de escoger cualquiera de los smartphones con Android baratos que ahora mismo hay en el mercado. La decisión es muy simple. Si quieres seguir teniendo WhatsApp, no te quedará otra que comprarte un smartphone. Si quieres desconectar de las redes sociales, entonces este 3310 de Nokia puede ser interesante. En resumen, esta es la nota que ha obtenido el nuevo Nokia 3310 en nuestro análisis. Podéis leer la prueba completa en computeroid.com. Y hasta aquí la review del nuevo Nokia 3310. Si os ha gustado podéis darle a like, si os ha encantado podéis suscribiros a nuestro canal y si tenéis alguna duda o sugerencia podéis dejarla en los comentarios de aquí abajo. Esperamos veros en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!